Miquel Arriola se reúne con ingenieros y urbanistas. Facebook, Miquel Arriola Peñalosa, Miquel Arriola, candidato del Partido Revolucionario Institucional, P.R.I., a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, desayunó con ingenieros y urbanistas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Un presupuesto de 180.000 pesos de inversión en servicios, principalmente proyectos viables de movilidad fueron los temas tratados. Después, en entrevista llamó a las dirigencias de los partidos a reflexionar sobre la mejor opción para gobernar la capital y así fomentar votos útiles. Si los candidatos no quieren, pues que los panistas y perredistas lo piensen, su candidata está en serios problemas de viabilidad, que las dirigencias de los partidos lo ponderen. Necesitamos voto útil porque en los últimos días de las campañas la gente que tiene dudas sobre una opción política tiene que ver cuáles son las verdaderas posibilidades de los que están contendiendo. Será inútil que los panistas y perredistas le den el voto a Barrales cuando en todos los sondeos dan a la baja de preferencia electoral. Eso significa voto útil y hay que pensarlo para mí que la Riola con Minó. A Riola sostuvo un encuentro con estudiantes de una universidad privada. Más tarde, recorrió el mercado de Aragón en la segunda sección, terminó sus actividades de campaña con un mitin, prometió recuperar el bosque y el zoológico de Aragón, con información de Álvaro Márquez TFO.